Mi nombre es Yasmín Gutiérrez, yo soy ingeniera agrícola y vivo en Villavicencio, Meta. Yo soy ingeniera agrícola y entonces ahí es donde empecé a ver sistemas autómatas, empecé a ver aplicaciones más enfocadas hacia la agricultura. Empecé a trabajar en una empresa de investigación agropecuaria en la que soy piloto de drones Estamos buscando evaluar grandes extensiones y poder tomar decisiones en tiempo real para hacer manejos más focalizados y tener reducción en costos, aplicando algoritmos de inteligencia artificial para hacer clasificaciones. Los programas de emisión TIC nos apoyan a nosotros, tanto para análisis de datos, para creación de páginas web y entre otras herramientas que, si bien nosotros no somos expertos, podríamos adquirir ciertas habilidades y poder realizar todos nuestros propósitos. Las mujeres reactivamos el sector de la tecnología porque nosotros le damos otro enfoque al cómo hacer las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!